¡Suscríbete al canal! De acuerdo, del calendario Vamos a poner que hoy ya pues ha terminado casi el día Así que quedan 5 días para lo que sería el de este El trailer, por así decirlo, oficial De acuerdo, un trailer en el que se va a mostrar el Black Ops 3 De acuerdo, no sé si meterán cosas de la campaña Cosas de Multi, cosas del Zombix Del Zombix, ojo eh, del Zombix Del Zombix, así que ya os digo No tengo ni idea lo que se va a mostrar en el trailer Estoy un poco hypeado, de acuerdo, no sé qué decirlo Y ya os digo, quedan 5 días, de acuerdo 5 días más que para que se muestre el trailer Que no se va a mostrar otra cosa, de acuerdo Que no se va a mostrar un gameplay de otra cosa Del Multi, de la campaña, del Zombix, de acuerdo Simplemente se va a mostrar un trailer No se sabe todavía de qué al 100% Porque nadie la ha visto, de acuerdo Eso sí, ya os digo, quedan 5 días Están ya las horas contadas, de acuerdo 5 días, cada día queda uno menos, de acuerdo Para que salga el trailer del Black Ops 3 Espero que me guste, de acuerdo Como sabréis, yo este Call of Duty me lo he comprado este año Simplemente por el hecho de que han salido los Esos Zombies, de acuerdo Y yo me compro los Call of Duty sobre todo por los Esos Zombies Porque a mí ya no me gusta mucho A no ser que me guste bastante el Call of Duty Del año que venga, lo que sea, de acuerdo Para que me lo compre Así que ya os digo, me tienen que gustar bastante el trailer Enseñarme cosas guapas Sobre todo de este coño, a ver si digo De los Zombies Y eso, de acuerdo Para comprármelo, porque A mí es eso, lo que me gusta, de acuerdo De los Call of Duty Ya los Zombies Porque lo que es Multi No me gusta mucho, de acuerdo De vez en cuando puedo grabar unas partidas Para subirla al canal Que es para lo que juego al Multi Y la campaña, pues, me la paso Porque es nada, de acuerdo Es que no dudé tampoco mucho Pero ya os digo Quedan 5 días para el Black Ops 3 Así que sé que mucha gente ya está Hipeada a tope, de acuerdo Y bueno, ya también se han mostrado Algunos tasers por ahí Esta última semana Y ya os digo Cada vez queda menos para el Black Ops 3 Espero que eso Que ya que se han tirado 3 años Que se le ocurren Que corrijan algunas cosas Que sigue teniendo El Avant Warfare Y lo anterior El Call of Duty Como el problema de la conexión Porque yo Sabéis que tengo Muy buena conexión Y el único título El único título De De todos los juegos que tengo Que me va mal El único El único, en serio Es el Call of Duty Yo no sé Por qué dicen esas cosas De la seguridad dedicada Pero ya os digo A ver si corrigen algunas cosillas Por ejemplo Lo que sería La conexión De acuerdo Que pongan ya Servidores dedicados Porque ya va haciendo falta Aparte que pagamos Los de la generación De Playstation 4 Y Xbox One Online Pues Coño Ponme Los servidores dedicados De acuerdo Gástate un poquito de dinero En el juego Y un poco mejor De gráficos Porque ya os digo Un Frost VT 2 De Playstation 3 De Battlefield 3 En la nueva generación De Avant Warfare No es que se note mucho De acuerdo Es un poco bastante humillante Pero yo no quiero decir nada de eso De acuerdo Ya os digo Yo espero lo mejor De Black Ops 3 A ver que no Que no depara De acuerdo Espero también Que mejore el tipo de respawn Porque aparece la gente De atrás tuya Y eso jode bastante Y a la hora de matar A los enemigos Que no pases una puerta ¿Vale? Para meterte dentro de una casa Y te maten De acuerdo Ahí en el aire Disparando la bala Al lado tuya Y te maten Es un poco bastante falso De acuerdo Pero ya os digo Quedan 5 días Para el trailer de Black Ops 3 A ver que no depara Yo cuando lo publique Haré un vídeo De las expectativas Que veo yo en el trailer Lo que me ha parecido Y os dejaré abajo Como siempre En la descripción El trailer Porque como sabréis No me la quiero jugar Para que me meta un strike O lo que sea De acuerdo Así que ya os digo Yo subiré ese día Un vídeo De lo que me parece El trailer O dejaré como siempre Bajo el trailer En la descripción De ese día De acuerdo Y simplemente Quedan 5 días Chavales Esto está más que contado Vamos a ver Que nos depara El Call of Duty Black Ops 3 Espero que Merezca la pena Y espero Poder comprármelo Para subirlo Al canal Así que nada Chavales Como siempre Ahora os dejo Un poquito De música En esta partida De juego de armas Si no creo mal En la que quedo primero Y nada Chavales Como siempre Un saludito Y nos vemos La próxima Adiós Chavales 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 Gracias por ver el video.